Déjame usar las manos entregar a él, y decir al señor, yo no puedo con ese señor que tiene problemas, ni con esa vida. En ese momento quiero mostrar las caras, con las caras, con los caras que no van a tomar, es para el señor. Te imposites tus caras, te vengo, para que me desgastes a él y no las tiene. Es el nombre de él. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!